La verdad es que me siento muy contento, muy feliz. Ya son varios años donde he aprendido un montón de cosas y me han ayudado como jugador y como persona. Llegaste muy joven, ¿no? ¿Cómo fue llegar tan joven a un club de Primera División? ¿Cómo has evolucionado en este tiempo? La verdad es que sí, que me vine muy joven, me costó adaptarme. La verdad es que fue dura al principio, pero ya después de varios años me voy acostumbrando y la verdad es que estoy muy feliz. Con la confianza del cuerpo técnico, ¿no? ¿Te lo juegas todo? Sí, obviamente. Es una de las cosas más importantes y gracias a Dios por suerte estoy jugando, tratando de ayudar al equipo y eso es lo que uno le pone contento. ¿Qué te dice el míster? Básicamente, como cualquier jugador que deje todo por el equipo, que trata de hacer lo mejor y bueno, para tratar de ganar cada fin de semana, ¿no? Para tener la confianza de un técnico como Bordalás hay que ser muy, a ver como te lo digo, muy constante, ¿no? Muy tenaz, no despistarte, ¿no? No, obviamente, que hay que tener siempre la concentración al 100 y bueno, darlo todo, que eso es lo que más le gusta al míster. ¿Y dónde te gusta más? ¿Lateral, interior? Últimamente él es más lateral, pero hay veces que juegas más arriba. No, sinceramente, si me tienen que utilizar en cualquier posición voy a jugar, no, pero donde me siento más cómodo es en el lateral izquierdo. Hablabas de que has evolucionado en estos años, ¿qué te notas? ¿Un jugador más maduro? No, cuando apenas llegué, se notaba que la pelota iba más rápido, los controles, hay que pensar mucho más rápido y bueno, me costó adaptarme, pero poco a poco, con los meses, con el tiempo, me fui acostumbrando y bueno, ahora la verdad que me siento muy bien. ¿Mucha diferencia entre el fútbol de tu país, cómo se juega el fútbol de tu país y cómo se juega la liga española? Sí, es que hay muchas cosas que son diferentes, los campos, los estadios, la manera de jugar y bueno, eso es acostumbrarte y por eso a veces cuesta tanto cuando vienes a Europa rendir, ¿no? Ha sido Internacional Sub-20 en muchas ocasiones, supongo que mirar la absoluta, ¿no? ¿Ves que compañeros tuyos, incluso del Getafe, están? ¿Te ves ahí o es un objetivo? No, obviamente que uno de chico siempre sueña con eso y bueno, pero ojalá que algún día llegue eso y me pone contento por los compañeros. Pero es capacitado, entiendo, ¿no? Eres un jugador de la liga española, muchos minutos, es un equipo... No, obviamente, yo me siento bien y bueno, obviamente cuando veo a la absoluta jugar te dan ganas de estar ahí, pero bueno, todo a su debido tiempo. ¿Ha sido algún referente de tu país o algún jugador que, no ídolo, pero sí que te haya gustado? Sí, siempre desde chico me gustaba el Martín Cáceres que juega en la selección y bueno, siempre me fijaba en él. ¿Tienes más calidad tú que Martín Cáceres? No, no, creo que él tiene más. Es un jugador muy polivalente también, ¿no? Sí, sí, te puede jugar de cualquier tipo de posición en la defensa. ¿Qué opinas del club? ¿Es tan cercano como parece la gente del club? ¿Cómo te ha ayudado llegando tan joven? ¿Te sientes acogido en una familia, no? Habláis todos casi de lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que cuando llegué me arroparon muy bien, era muy joven, me han ayudado en momentos difíciles que tuve y bueno, ahora estoy súper contento y bueno, la gente en la calle, eso te lo hace saber. Bueno, has estado en el punto de mira de equipos grandes, no sé si eso te ha despistado en algún momento o has estado siempre centrado en el Getafe, pero que se hable de que hay equipos grandes que quieran ficharte, supongo que por una parte es un halago, pero debe despistarte, ¿no? Obviamente que haya sonado eso, aún como uno, como un jugador te pone muy contento, pero bueno, siempre mi mente estuvo acá en Getafe para tratar de fin de semana, dar todo lo máximo y estar concentrado en el equipo. ¿Tienes todavía años de contrato, estás contento, tu futuro pasa por el Getafe, te ves mucho tiempo aquí? Sí, obviamente que la verdad estoy muy feliz, estoy contento, día tras día me siento más feliz y bueno, espero seguir muchos años aquí. ¿Cómo estás viviendo, cómo viviste primero el confinamiento en marzo y abril y ahora cómo estáis viviendo esta situación a nivel personal? La verdad que fue duro, el momento parecía una película, el tema de no salir, todo lo que pasaba, miraba la noticia y todo lo que estaba pasando, pero a poco creo que tenemos que convivir con esto porque creo que se va a quedar por varios meses y no sé si años y bueno, hay que convivir con ello. Supongo que una de las cosas que se hay de menos es la afición, ¿verdad? No poder estar con vuestra afición. No, obviamente, sobre todo en los partidos que realmente se siente cuando está la afición afuera y bueno, capaz que no nos costó adaptarnos, pero bueno, hay que convivir con ello. Más en el punto en el que estábamos, ¿no? Con el campo lleno y con la afición entregada y todo. No, obviamente, habían venido partidos muy lindos como la Europa y bueno, se hacía notar la afición y bueno, la verdad que se lo extraño bastante. ¿Qué valoración haces de esta temporada? ¿Está siendo una temporada irregular? ¿Cómo ves al equipo? Sí, la verdad que no se están dando los resultados, pero yo al equipo lo veo convencido, lo veo que va a ser una buena temporada. Bueno, hay que esperar a ver que se nos den un resultado y ya se van a encaminar las cosas. ¿Crees que el objetivo es el de siempre, no? Trabajar, seguir trabajando y ves al equipo creciendo. Obviamente, hay que ir partido a partido tratando de, bueno, ahora hay que ganar como sea para seguir sumando y bueno, a final de temporada vernos ahí arriba, que es lo que queremos todos. Recibimos al Athletic Club este domingo, viene de ganar y ganar bien. ¿Qué rival esperas? Y rival complicado por toda la clase de jugadores que tiene. Bueno, vienen de un estado anémico bien, vienen de ganar por goleada y bueno, vamos a tratar de contrarrestar los puntos de ellos y van a tratar de ganar. Bueno, ¿un mensaje para la afición? ¿Qué le decimos de este fetaje? Y que vamos, que el equipo está bien, que el equipo está concentrado y vamos a tratar de dar todo cada fin de semana para dejar al club lo más alto posible.